Fue maravilloso, es una emoción volver acá, volver al jardín después de tantos años y bueno, el lugar donde te marcó, me marcó a mí el inicio de mi vida en la universidad. Pude después continuar en la colonia y ahora cursando una carrera acá, así que es emocionante. En este caso trayendo música. En este caso trayendo una de mis pasiones, además de las letras, que es la música, sí. Y en tu caso Francisco, ¿qué significó para vos volver al jardín con esta actividad? Yo también venía al jardín desde que era muy chiquito, desde mis primeros días y reencontrarme con muchas de las señas que estaban muy emocionadas de vernos acá. Y bueno, para los chicos también, como dije hace un rato, es quizá nuestro público más importante, por eso queríamos hacer bien lo que teníamos para mostrar. Muy buena la respuesta, un momento lindo con la familia y los chicos. Sí, sí, las señas también aportaron lo suyo, que lo aportan todos los días acá para que los padres puedan disfrutar de sus hijos, de ver el trabajo que hacen acá. Y bueno, los chicos respondieron muy bien, les gustó, tenían sus propios tamborcitos, así que estuvo muy lindo, muy linda experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!